Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 12 de enero, 2023. Primera lectura. Hebreos 3, versículo 7 al 14. Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que sea parte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, reducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 94 Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Durante cuarenta años sentí hastío de esta generación. Entonces dije, este es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré, lleno de cólera, que no entrarían en mi descanso. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Evangelio, Marcos 1, versículo 40 al 45. Se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo escrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Amén. Saludos, queridos hermanos en Cristo. Estamos un jueves más, 12 de enero, adorando a Jesús, glorificándolo, escuchándole su palabra. Que se nos vaya la imaginación a estos relatos tan hermosos que él nos cuenta por medio del evangelio de San Marcos. Y en esta primera lectura y el salmo que dicen casi lo mismo. De hecho, la carta a los hebreos dice, como dice el salmo, aquí nos recomienda la primera lectura, que tengamos un corazón bueno, que no sea parte nuestro corazón de creer en el Dios verdadero. Dice, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy. Para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Miren qué importante. Nosotros somos participantes del reino de Dios aquí en la tierra. Solamente que nosotros lo despreciamos. Nos hacemos a un lado y no queremos escuchar la voz de Dios. Porque por nuestro bautismo nosotros somos herederos de todas estas cosas espirituales que Dios nos regala. Y que nosotros podemos disfrutar desde aquí las cosas maravillosas que Dios nos ofrece. Si nosotros no endurecemos nuestro corazón y nos dejamos llevar, guiar por Cristo, dice, manténganse hasta el fin. Así como iniciaron, manténganse siempre firmes. Y miramos este evangelio maravilloso de San Marcos, esta escena de Jesús, caminando, me lo imagino a Jesús con tanta gente, y se acerca un hombre con lepra para suplicarle de rodillas. Jesús. Si tú quieres, puedes curarme, le dice. La confianza que este hombre tenía en Jesús era total. Él le suplicó si tú quieres. Y Jesús, conmovido con esa súplica, lo toca, extiende su mano y le dice, sí quiero. Sana. Afirma que queda sanado. Dice que inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Solamente al despedirlo le mandó severamente que no contara a nadie. Y que fuera a presentarse con el sacerdote para que ofrecera su purificación como estaba escrito en la ley. Solamente dos cosas le pidió. Pero aquí ya no habla si fue o no fue este hombre a presentarse con el sacerdote. Aquí solamente le importó a él que estaba sano, que estaba limpio, y quería que todo mundo supiera su sanación. Y quería contarles quién lo había sanado. Porque dice que Jesús ya no podía entrar abiertamente en las ciudades, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Porque acudía a él tanta gente de todas partes para que le sanara, para que hiciera algo por ellos. Muchas veces la gente, nosotros, el mundo, el ser humano, queremos ir a donde van todos. Queremos hacer como bola, hacer como muchos. Queremos ver qué está pasando, qué está sucediendo. Y me imagino que así le pasaba a mucha gente. Se acercaban porque conocían lo que hacía, pero muchos por observarlo, muchos para criticar, otros de verdad. Y así que se acercaba muchísima gente a ver los milagros de Jesús. Por eso él le pidió que no le dijeron a nadie. Pero él no lo pudo callar. Muchas veces a nosotros también nos pasa esto. Cuando recibimos un milagro, queremos que nuestra familia, número uno lo sepa, que Dios ha sanado a tal persona. Dios nos ha hecho el milagro de que saliera nuestro hijo de la cárcel. De que se alivió de estas enfermedades que estamos viviendo ahorita. De tantos cánceres que hay, mucha gente queda sana. Por eso nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios. Porque no todos quedan sanos. Aunque a veces le pidamos con todo nuestro corazón que sane a nuestro familiar. Pero siempre tenemos que decirle, si tú quieres, si es tu voluntad sanarlo, nosotros te lo pedimos. Y si no es tu voluntad, entonces que se haga como tú lo quieres, Señor. Por eso no debemos nosotros de decir por qué a unos sí y por qué a otros no. eso no lo sabemos. Lo único que sabemos que está escrito en la santa palabra de Dios, que Jesús dice a quien él quiere. no a todos. A lo mejor es porque él quiere llevarse a nuestro familiar, porque allá está mejor que aquí. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que Jesucristo habló, todo lo que está escrito. Él nos habla de todo lo que Jesucristo. Él nos habla de mansiones, de calles de oro, de que allá no va a haber dolor ni sufrimiento, que allá está el paraíso verdadero. Entonces, por eso jamás le digamos a Jesús, ¿por qué no sanaste a mi ser querido? ¿Por qué te lo llevaste? Porque hay personitas que porque no les sanó a alguien, se enojan con Dios, se enojan con Jesús, se enojan porque no les escuchó. Y si no se escucha, lo que pasa es que esa era su voluntad. Y nosotros debemos de alegrarnos porque tenemos a un ser querido ya gozando de la presencia de Dios. Ya no está sufriendo así como nosotros aquí en la tierra, porque no faltan sufrimientos, penas, miedos, tantas y tantas cosas que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, por eso, digámosle a Jesús, así como este hombre, si tú quieres, Señor, puedes curarme, puedes ayudarme en este momento en el que me encuentro. Yo lo quiero, yo te extiendo mi corazón y te lo abro, si tú quieres, hazlo, y si no, pues que se haga tu voluntad. Que hoy Jesús eucarístico nos ayude, nos anime, especialmente a los que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles, por una enfermedad, por un dolor, por un ser querido que se nos acaba de ir. Y hay muchas preguntas, entonces que este evangelio nos anime a seguir adelante, que Jesús sacramentado nos ayude a que hagamos siempre la voluntad de Dios, que así sea. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Bendito seas, Jesús, dueño de mi vida y de mi alma y de mi corazón. Te alabo por siempre, mi Dios, Rey de mi familia. Te entrego todo lo que soy, Señor, lo poco que soy. Te misericordia de este pecador. En ti confía mi alma. Tú eres mi roca. Tú eres mi baluarte. Tú eres mi escondite. Bendito seas mi Dios. Ayúdame, Señor. Dame tu mano. Auxílame cuando más te necesito. Cuando llega la tormenta. Cuando llega la tempestad a mi vida. Auxílame, Señor. Te amo y te adoro a mí, Señor Jesús. Te amo y te adoro a mí, Señor Jesús. Te canto y te anhelo a mí, Señor Jesús. Te canto y te anhelo a mí, Señor Jesús. Porque tú eres mi rey. Porque tú eres mi rey. Porque eres tú, mi única ilusión. Porque tú eres mi rey. Porque tú eres mi rey. Porque tú eres mi rey. Porque eres tú, mi única ilusión. Porque eres tú, mi única ilusión. Te miro y te siento en mí, Señor Jesús. Señor Jesús. Te miro y te siento en mí, Señor Jesús. Porque tú eres mi rey. Porque tú eres tú, mi única ilusión. Porque tú eres mi Rey Porque tú eres mi Dios Porque eres tú Mi única ilusión Señor, tú eres mi Rey Tú eres mi única ilusión Tú eres el motor de mi vida Tú eres el que me hace levantar en las mañanas El que me da la energía que necesito Tú eres el único Señor Tú eres mi sol de la mañana Eres mi fuerza a mediodía Y eres mi descanso por la tarde Sin ti soy nada, Jesús Sin ti yo caería muerto Sin embargo, tú me sostienes con tu mano poderosa Tú me tienes aquí con vida, Señor, un día más Gracias a ti Gracias a que tú me amas Y gracias a que tú me das Una oportunidad más, Señor Para hacer tu voluntad Una oportunidad más Para tratar de amarte más Una oportunidad más, Señor Para conocerte más Para servirte más Tú eres mi Rey, mi Señor Porque tú eres mi Rey Porque tú eres mi Dios Porque eres tú Mi única ilusión Porque tú eres mi Rey Porque tú eres mi Rey Porque tú eres tú Mi única ilusión Que Jesús Que Jesús sea glorificado por siempre Amén